Música Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. Hemos recibido de la colegisladora la minuta que reforma la ley reglamentaria del servicio ferroviario. La cual aprobamos en esta soberanía el pasado 4 de febrero de 2014. Como en su momento lo expresamos, hoy reiteramos nuestra convicción de que lo que significan estas reformas para impulsar el transporte ferroviario y hacerlo más competitivo en aras de lograr mayor conexión en las distintas regiones de nuestro país. Coincidimos en general con las modificaciones realizadas por la colegisladora, particularmente en lo que concierne a impulsar su modernización y lograr que éste sea competitivo, eficiente y de costo accesible para los usuarios de este servicio. Además de aprovechar las ventajas que tiene este medio de transporte y con ello contribuir al desarrollo del país, posibilitando el crecimiento económico y social. Un asunto particularmente importante para Nueva Alianza es garantizar la interconexión de las vías férreas y procurar las condiciones de competencia en los servicios que ofrece este transporte. Con esta afirmación estamos asegurando que el servicio ferroviario como una actividad económica preponderante y estratégica para el desarrollo nacional. En este sentido se confirma que es una obligación del Estado ejercer sus funciones para asegurar la eficiencia operativa en la prestación del servicio de transporte ferroviario. Con tal propósito reconocemos las aportaciones de las y los senadores para establecer en la ley las definiciones de interconexión, derecho de paso, derecho de arrastre, ya que con ello se fortalecerá la certidumbre jurídica que requieren tanto los concesionarios como los usuarios del servicio ferroviario en la determinación de las autoridades respectivas. En este caso se establece claramente en la ley que será la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la instancia que deberá garantizar la interconexión en las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación, así como las condiciones y contraprestaciones en los casos en los que los concesionarios no lleguen a algún acuerdo. Finalmente, deberán fijar las bases de regulación tarifaria cuando no existan condiciones de competencia efectiva. Por su parte, con las adecuaciones se fortalece a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario que absorberá las atribuciones que actualmente tiene la Dirección General de Transporte Ferroviario Multimodal, entre las que se encuentran determinar las características y especificaciones técnicas de las vías férreas, garantizar la interconexión en las vías férreas cuando son vías generales, establecer las bases de regulación tarifaria cuando no existan las condiciones de competencia, emitir recomendaciones, dirimir controversias e imponer sanciones cuando así correspondan. Sabemos que en un punto controversial de esta minuta radica en la eliminación de la figura del permisionario, a la cual habíamos determinado en su momento se le otorgara la posibilidad de utilizar las vías férreas sin tener el carácter de concesionario. Sin embargo, coincidimos con la colegisladora en que su eliminación en la ley permitirá preservar la integración vertical contemplada en las concesiones otorgadas a la fecha, entre la operación y mantenimiento de las vías férreas y del equipo de tracción y de carga, de tal forma que aquellos concesionarios presentes y futuros operen de forma integrada, con ambos elementos complementarios que constituyen el servicio ferroviario. Bueno, compañeras y compañeros legisladores, nuestro país se encuentra en una etapa de transición hacia su modernización de sus esquemas productivos y económicos. Con esta reforma estamos dando un paso más en esa dirección. Nuestra obligación y responsabilidad como legisladores es adecuar las normas para incentivar la competitividad en los distintos sectores de la economía, en este caso del sistema ferroviario. Como secretario de la Comisión de Transportes y a nombre de mi grupo parlamentario Nueva Alianza, consideramos que los cambios enviados por la colegisladora enriquecen y fortalecen las reformas y adiciones a la ley reglamentaria del servicio ferroviario. Por ello votaremos a favor del dictamen, porque además estamos seguros que estamos contribuyendo a construir un mejor futuro para todas y todos los mexicanos. Gracias por su atención.